En el laboratorio Betanco, juntamos con 33 años en la producción de productos para la salud animal, y ahora hemos dado paso a nuevas alternativas para el control de las enfermedades y las propuestas de negocio que responden a las tendencias de los consumidores, que por ejemplo exigen mínimo o nulo uso de antibióticos, en este caso en la porcicultura. Con presencia en más de 40 países y enfocados en el desarrollo de proyectos de I+.D., en Betanco somos un referente internacional en aditivos y especialidades para la agroindustria. Tenemos aproximadamente 2.500 vientres, estamos distribuidos en 3 granjas, 3 sitios, uno está en Tezistán, que pertenece a Zapopan, uno en Ciudad Guzmán y otro aquí en Adelante de Tala. Esta granja se llama Tecomates. Es decir, el corporativo es Granja La Perseverancia, es una S.A. de C.V. Ahorita destetamos alrededor de 11 lechones, es lo que traemos al destete, que para ser en la zona donde estamos creo que es bastante bueno. Mira, por desgracia aquí, sin ofender a nadie, principales problemas se enfrenta a uno con el PIBs, la gente realmente, es el principal obstáculo, porque los problemas dentro de una explotación porcina, llámese porcina, llámese bovina, llámese aviar, nosotros los generamos en un 90%, yo estoy súper convencido de eso. A mediados del 17 tuvimos una de las granjas, un problema entérico bastante, bastante fuerte, el cual nos trajo locos, te hablo de casi un semestre, acudimos al laboratorio para hacer tratamientos, para hacer serologías. Utilizamos ahí antibióticos de todo lo habido y por haber en el mercado, que si eran de marca registrada, que si de marca no registrada, bueno, de todo utilizamos. Nos traía realmente desesperado. El impacto económico ahí fue altísimo, de pensar realmente en cerrar estas unidades de producción de plano. Bueno, si ya probé tiamulina cara, ya probé todo lo habido y por haberte repito, en cuanto a antibióticos, en cuanto a fármacos se refiere, pues te quedas un tanto ya ciscado, pero dicen un perdido a todas va, le apostamos. En ocho días el problema bajó. Te hablo, perdón, te hablo primero de que traíamos el 90% de los cerdos ya tocados. Me habla el encargado, me dice, esto ya cambió totalmente. ¿Cómo? Sí, en ocho días. Dice, ya no hay ni la mitad de lo que había con diarrea. Me paré para ver cómo iban las cosas. En dos semanas ya contabas con los dedos de una mano los casos que había de diarrea. Increíble, pero nos resultó de esa manera. Me puse a estudiar más junto con el personal de Betanco, a platicar qué experiencias tenían, cómo mejoraría los parámetros. Ya me hablaron de las bondades que tenía. Quise probarlo en otra granja que tenemos libre de Pierce. Dije, voy a utilizarlo ahí. En esa granja yo tenía problemas de Clostridium. Conversión alimenticia, que yo para mí es número uno. El bajar dos décimas es un impacto económico bastante, bastante. Hay temporadas en que ya quisieras ganar 100 pesos por animal. Entonces el hecho de que con esto logres bajar dos décimas, para mí es bastante bueno. Claro que lo recomiendo. ¿Por qué? Pues por todas las bondades que ya te mencioné ahorita. Días al mercado, comercio alimenticia, ganancia de peso diaria. Pues para mí funciona y funciona muy bien. Pero hasta el momento yo estoy encantado. Y como dice el comercial, como el Dubalín no lo cambio por nada. Yo por ahorita sigo con este Dubalín, con este Disantin. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!